Cuando empezó todo esto de la era cibernética y de email y de Yahoo y el arroba y no sé qué, entré como en pánico y mis hijas lo empezaron a manejar de manera muy natural. De las redes sociales lo que veo positivo es que podemos comunicarnos de forma inmediata. Entonces empecé a utilizar la red social para mi carrera, para mi profesión. No hay que asustarse de estas redes sociales, del Facebook. Yo creo que hay que acompañarlos. Lo que uno le tiene que meter en la cabeza a los chicos es que tienen que estar atentos a la información que ellos suben a las redes sociales. ¿Qué es lo que tú vas a compartir con todo el mundo? Si lo vas a compartir con todo el mundo, piénsalo dos veces antes de ponerlo. No reviso los mails de mi hija, ni los contactos, ni nada. Le hablo mucho. Les doy jarabe de lengua. Todo hablarlo, todo, todo. Y nunca negarnos a que a mi hijo le pueda estar pasando. Nosotros tenemos que investigar, involucrarnos. Porque es una herramienta muy buena, como dijimos, positiva, porque tiene mucho conocimiento. Pero por otro lado, también, como todo, tiene su parte negativa. Es más, creo que para ellos sería lindo ellos enseñarnos a nosotros. Aunque no nos tienen paciencia. Te lo digo ya porque mis hijas... Ay, apúrate mamá, que manejas el mouse mal. Bueno, así escribo yo. Viste así. No. ¡Hajajajaja!